No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que causa sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que con su placer o supo ganarse La admiración Trausó Entre los actores Es gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices Antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo Y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que causa sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujó Moviendo el trasero Poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella Más destacada de progresión Falló No pudo en la escena donde había llanto Pues no lloró No cantó en la escena donde había canto Solo logró Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante ¡Ay mira 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 pero que elegante! ¡Ay mira 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 pero que elegante! ¿será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo razón poderosa Tiene un buen cuerpo razón poderosa ¡Ay pero mira 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 lo que son las cosas! Mira 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 lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante. No tiene talento pero echa pa'lante. No tiene talento pero es muy buena bolsa. No tiene talento pero echa pa'lante. No tiene talento pero echa pa'lante. No tiene talento pero echa pa'lante. Pero mira, mira, mira pero que elegante. Será que ella tiene una cosa preciosa. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No tiene talento pero echa pa'lante. No tiene talento pero echa pa'lante. Pero mira, 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 pero qué elegante, que tiene un buen cuerpo, razón poderosa, mírala, 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 él no tiene talento pero es muy buena voz, pero mira, mira, mira lo que son las cosas, que tiene un buen cuerpo, razón poderosa, tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Gracias.